Pajarillo Pajarillo, pajarillo, vuela y deja ya tu nido Aunque vayas contra el viento, cruza iroso el ancho mar Lleva y toma un coprecito, toma y lleva un coprecito Al amor que ayer fue mío y hoy no sé de quién será Mi cariño, mis anhelos, mi pasión, mis sentimientos Mis mejores pensamientos en el coprecito van Que los llevas a quien quiero, a Pajarillo, me ligero Y esperando aquí me quedo sin saber si volverás Pajarillo, 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 vuela y deja ya En un coprecito de oro se va mi vida y se va mi amor Pajarillo, 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 vuela y deja ya ¡Cora pues! ¡Echa la cana! Cruzarás por muchos mares, puros, quietos y tranquilos Y otros mares atrotados por un furioso pendaval Sentirás la lejanía, el cantante y la agonía Pero vuela pacarito y no te cantes de volar Si una noche de empestuos estás fatigado Te encontrarás y el amor que tú has ganado no lo puedes ver jamás Vuelve pronto pacarillo y en el mar de los olvidos Tira al fin el comprecito y si se pierde quema acá Pajarillo, 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 en un comprecito de oro se va mi vida y se da mi amor Pajarillo, 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 en un comprecito de oro te estás llevando mi corazón Pajarillo, pajarillo Pajarillo, 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 en un comprecito de oro te estás llevando mi corazón Pajarillo, 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 en un comprecito de oro te estás llevando mi corazón